¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Chuck, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo vas todo? Muy bien, todo por acá. Ya sabes, encerrados todavía, pero con muchas ganas de compartir conocimiento. Como se darán cuenta, nuestro invitado el día de hoy es Chuck Peñalver, SEO colombiano de una larga trayectoria. Platícanos Chuck, ¿cómo iniciaste tú en el mundo del SEO? Bueno, mi nombre es Chuck. Ese es mi nombre real, no es mi apodo, nada, ese es mi nombre. Bueno, yo tengo en el mercado ya unos 2012, 2011 más o menos, unos 8 o 9 años trabajando en toda la parte de SEO. Bueno, yo soy ingeniero industrial, empecé a estudiar ingeniería industrial aquí en Medellín, pero finalizando la carrera, como no sé, a varias personas le han pasado, no me apasionaba, no me mataba la carrera como tal, entonces, puse en internet las palabras mágicas, ganar dinero online. Por ahí encontré varios cursos, empecé, bueno, pagué un curso, pero más que todo sobre cómo ganar dinero por ClickBank, no sé si conoces como ese tipo de afiliados, por nichos, todo eso, en el 2011, 2010 más o menos. Y empecé a meterme mucho en el tema. En ese entonces yo no tenía una tarjeta de crédito, pues no estaba terminando mi carrera. Y ese curso que compré, lo compré por medio de Western Junior. Le mandé el dinero a la persona que daba como esa capacitación. Y empecé a estudiar toda la parte de marketing digital, pero desde el pago, desde Google AdWords. En ese entonces creo que Facebook todavía no estaba como tan fuerte, no estaba como empezando. Y me empecé a estudiar todos esos cursos y realmente me apasionó. Yo dije, bueno, por aquí puedo encontrar un camino, ya que en la ingeniería industrial yo no me veía en una fábrica, no me veía como en una parte de producción, no sé. Entonces yo dije, no, por aquí es el camino, le voy a dar con todo esto y vamos para adelante. Salí de la universidad y la verdad fue que, bueno, yo dije, bueno, ya sé como toda la parte de marketing digital. También tomé un curso de SEO. En ese entonces estaba Alex Key, que fue como el primero que sacó algo de SEO en ese entonces. Estudié todos esos cursos, empecé a montar también nichitos así poco a poco. Y bueno, empecé, yo dije como que, bueno, necesito ingresos para poder montar páginas, para poder hacer algo. Busqué un trabajo aquí en Colombia. En ese entonces todavía no había casi nada. La verdad, la primera empresa con la que trabajé fue una empresa española, que tenía oficinas aquí en Colombia. Y bueno, por ahí empecé a trabajar ya con clientes y me empecé como a especializar mucho más en SEO. Ya en esa empresa fue un gran crecimiento, ya que nos mandaban personas desde España a enseñarnos aquí en Colombia. Entonces teníamos junto a tú, ya que ellos tenían un mercado más recorrido. Y yo aquí empecé como a especializarme mucho más. En esa empresa pasé a otras varias aquí en Medellín. Luego fui a Bogotá, trabajé allá con una empresa también. Y estuve en Cancún, que allá trabajé unos dos años. Y luego hablé con Fabio en ese entonces, cuando estaba en México, como que estuve aquí para trabajar juntos en un proyecto grandísimo. Y bueno, aquí me volví a Colombia, a Medellín. Entonces he estado trabajando en muchas empresas, he viajado. Y bueno, ese es como mi recorrido en la parte de marketing digital y SEO. Que es como por la parte donde más me he especializado. Exactamente. Pero aparte ya con tu aventura con Fabio Araujo, ustedes crearon una agencia muy importante en Colombia que es Triario. Y aparte tienen Los Creativos, que es una agencia especializada en SEO. Gracias a ese trabajo que realizas tú y que en esta aventura que emprendieron ustedes, has tenido oportunidad de trabajar con grandes sitios, con grandes marcas. ¿Y qué nos puedes platicar de cómo es llevar SEO para una gran empresa, para una gran marca? Sí, claro. Es una meta súper grande ya que tenemos, pues, ahora mismo tenemos el banco más grande de Colombia. Eso nos tiene nosotros como un reto siempre de crear estrategias, de hacer siempre lo mejor, de tratar de automatizar todo. Entonces, constantemente estamos estudiando nuevas metodologías, estamos capacitándonos. Y de esta manera poder hacer como todo ese trabajo de una forma, pues, lo mejor posible. Ya que no estamos dentro del banco, sino que estamos en la parte más de la compañía. Y estamos uno a uno trabajando con las personas de allá, de acá. Entonces, siempre hay que tener como una metodología para todo lo que hagamos. Y una muy buena comunicación. La comunicación es lo más primordial que uno puede tener dentro de los equipos de trabajo. Porque de esa manera todos estamos como en la misma sintonía. Sabemos qué tenemos que hacer. Si hay errores, no es como de pronto criticar al otro porque de pronto tuvo un error o algo, sino mejorar eso, capacitar. Siempre estamos capacitando. Entonces, de esa manera es que creo que hemos llevado una muy buena metodología trabajando con clientes tan grandes como lo que estoy contando de un banco, de pronto. Páginas que son como e-commerce, bienes raíces. Entonces, de esa manera es que tenemos toda una metodología para poder tener todo en orden. Es como la palabra principal acá. Llevar a esa administración, ¿no? Lógicamente, dentro de esa administración las métricas son muy importantes. Y ese es el tema que nos tiene aquí en este podcast Platicando Choc. ¿De qué tan importante es la analítica en una estrategia SEO? Sí, creo que es de las cosas más importantes dentro de una estrategia SEO. ¿Por qué? Primero tenemos que tener esa conversación con el cliente para saber qué tipo de KPIs quiere. Cuando de pronto ya estamos a ciegas, como que no, entró un cliente y creamos dashboard, creamos de todo, contact manager y no sé, y creamos, yo me acuerdo hace un tiempo atrás cuando no estaba tan especializado, yo creaba dashboard con, que he conectado con BigQuery y tal, pero al final eso no nos decía nada, no nos respondía a las preguntas. Entonces, lo principal es tener una conversación con el cliente donde sepamos exactamente los objetivos del negocio. Eso es completamente fundamental, los objetivos de negocio, saber qué venden, cómo funciona el negocio, si tienen que enviar algo, si no, o sea, todo, todo. Tiene que ser muy minucioso, conocer muy bien a ese cliente y luego de eso crear los KPIs, que son los objetivos del cliente y tener un dashboard donde podamos proyectar todo para tener todo muy minuciosamente monitoreado. De esa manera es que podemos empezar como a tener acciones que podemos empezar a tomar. Entonces, si ya vemos que de pronto el objetivo de un cliente es ventas y tenemos eso monitoreado, podemos saber en qué parte se están cayendo, en qué parte aumentan, en qué parte... Sí, hay esa falencia donde nosotros podemos entrar ahí y tratar de mejorarla para que el cliente tenga unas mejores ventas. Esto es muy importante porque, como comentabas hace un momento, aquí viene mucho la retroalimentación del cliente, de que el cliente tenga claro qué es lo que quieren lograr con la estrategia de SEO para que ustedes puedan medir esos KPIs oportunamente y ver por dónde puedes ir ajustando poco a poco, ¿no? Ya cuando tienes las métricas, cuando ya tienes definido un KPI, ¿cuáles crees que tú sean las principales métricas que afectan a una campaña SEO? Bueno, por ejemplo, cuando tú sabes realmente una página en específico que es muy objetivo de negocio del cliente, ¿tú sabes exactamente qué métricas le pueden afectar? Como las visitas orgánicas, que bajaron o subieron o qué está pasando con esa página en específico, el CTR, las impresiones... Obviamente, si estamos hablando de todo lo orgánico, todas esas métricas son muy importantes porque de esa manera vamos identificando qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si tenemos una bajada en ciertas páginas de negocio, entonces podemos empezar a investigar muy profundamente si la relación está bien, si de pronto se está respondiendo a lo que el usuario está buscando, si no. Entonces ya podemos tener como muy monitoreado ese tipo de páginas para saber cómo actuar. Muchas veces también hay redirecciones o de pronto le están haciendo link building y ese link building tiene páginas de spam. Entonces, de esa manera, son como esos tipos de tráfico, esos tipos de ítems que pueden afectar mucho una página en específico. Entonces, si las tenemos mapeadas, podemos regularmente monitorearlas para que puedan tener un mejor rendimiento. Sí, porque aquí entramos en un punto muy fascinante que es precisamente, ya que tenemos los KPIs, ya que tenemos el KPI del negocio, hay que saber leer esas métricas. Por ejemplo, a lo mejor tenemos una página de negocio y tenemos que llega mucha gente, pero tenemos pocos formularios o tenemos pocas llamadas y entonces ahí es donde tú empiezas a analizar qué es lo que te está dando, qué insight te da esa información. Sí, claro. Por ejemplo, algo que tenemos dentro de la página es como, por ejemplo, siempre tener mapas de calor, punto 1, para saber qué está pasando dentro de la página. Otra cosa, saber exactamente, sí, como una vez a las personas, también tenemos como scroll, objetivos de scroll para saber hasta dónde llegan. Si una página, depende también, por ejemplo, tenemos la conexión de Screaming Frog con Analytics y Search Console para saber también esas métricas, cómo hacen match. Entonces, es muy importante tener como eso muy mapeado. Este punto es tan amplio que depende de la casuística del proyecto, ¿no? Ese análisis de las métricas, ¿tienes alguna manera o alguna metodología que hayas desarrollado o que te haya funcionado? Sí. Bueno, por ejemplo, primero hablamos con el cliente. Luego que hablamos con el cliente y sabemos las métricas, tenemos un documento donde nos hacemos preguntas. Bueno, ¿qué necesita este cliente para esto? Entonces, visitas, orgánicas y creamos un montón de preguntas que nosotros tenemos que empezar a resolver dentro de la analítica. Entonces, nos podemos empezar a crear un data estudio donde ahí tenemos simplificado todo. Por ejemplo, el cliente solamente quiere contactos. Entonces, tenemos, ya nos respondimos esa pregunta y la ponemos dentro de un data estudio. Entonces, bueno, listo. Creamos el formulario, creamos la conexión con Analytics dentro del data estudio y ahí empezamos como a mapear cómo las personas se registran dentro del sitio. y, bueno, lo más importante es cómo responder esas preguntas que nos hacemos ante un cliente y ante los objetivos que tiene ese cliente. Es más que todo eso, yo creo que es lo más primordial a la hora de uno empezar a inventarse cualquier cosa. Los objetivos y responder esas preguntas que el cliente tiene sobre, o que nosotros tenemos sobre lo que queremos responderle al cliente sobre sus objetivos de negocio. Pero aquí también hay un tema, ¿no? Porque a mí, a nosotros nos ha pasado en la agencia que de repente armas un data estudio así súper detallado y se lo pasas al cliente y te dice ¿qué es esto? O sea, no tiene ni idea porque a lo mejor al cliente lo que le interesa es decir, bueno, ¿cuántas llamadas tuve? ¿Cuántos contactos recibí? ¿Y cuántas ventas realicé? Entonces, eso es una parte, ¿no? Que normalmente se le muestra al cliente. Cuando haces una analítica de una estrategia SEO, pues debemos de tener muchos datos que a lo mejor el cliente no tiene ni por qué saberlos, ¿no? Entonces, para que tú veas cómo puedes optimizar o cómo puedes hacer esa, mejorar esa conversión dentro de ese sitio web, ¿no? Entonces, ese es un error que a nosotros nos pasó que de repente mandábamos toda la información y de repente el cliente se perdía, ¿no? Sí, total. Sí. Y, por ejemplo, también todo viene, también depende de la auditoría que nosotros hagamos desde el sitio y eso ya maneja toda una estrategia completa de SEO donde, como te dije ahorita, conectamos Search Console, conectamos Analytics, conectamos si hay Plagio. Todo esto lo analizamos, pero obviamente dentro del Data Studio solamente respondemos lo que el cliente quiere y ahí ya tenemos como todo para mostrarle al cliente sus objetivos, como tú dijiste, esto es lo que tú quieres ver y hasta ahí. Pero, como te digo, antes uno se pone a hacer Data Studio que conexiones y de todo se ve súper bonito pero al final uno se queda como que, bueno, ¿y esto qué me dice? ¿Qué me responde esto? Sí, bueno, va para arriba, va para abajo, pero bien, ¿y qué? Entonces es muy importante por eso responder las preguntas que uno se tiene sobre un proyecto. Algo muy importante es que en Google Analytics hay una parte fundamental que es crear anotaciones. No sé si obviamente si las has visto donde tú es muy importante y eso muchas veces lo dejamos abandonado y es anotar todo lo que pasa dentro de una, dentro de un sitio. Entonces, quitaron un video, anotarlo inmediatamente, que quitó el video en la página tal. Hicieron una migración, casi, hizo una migración. Van a hacer campaña de Facebook, campaña de Facebook. Estamos haciendo link building y vino este link desde esta página en específico. Tal, esta página tiene un link. De esta manera, ahí vamos empezando a monitorear también qué pasa con todo lo que vamos haciendo dentro del sitio. Y ahí, si podemos ver si hay cosas que son efectivas, cosas que no son efectivas, porque muchas veces nos quedamos a ciegas. Muchas veces creamos, no, vamos a hacer estrategia de link building, compramos el link aquí que tiene muy buena autoridad, que tiene no sé qué, y al final no sabemos si no funcionó o no, si fue efectivo o no. Entonces, de esa manera, cuando estamos como anotando todo, tenemos específicamente el paso a paso de lo que va sucediendo dentro de la página y de esa manera vamos viendo si es efectivo o no. Esto es súper importante lo que nos comentas, porque sobre todo cuando trabajas ya con marcas más grandes que tienen ya una gran tracción de marca, los modelos de atribución, de dónde viene el tráfico y de dónde viene la conversión, se pueden mezclar, ¿no? Porque ha habido casos, por ejemplo, que yo he visto donde lanzan una gran campaña de branding en medios tradicionales, en televisión, en radio, y eso impacta en la página. Pero entonces, ¿cómo sabes si esas ventas o esas conversiones o ese aumento de tráfico es a causa del branding, de la campaña que lanzaron en televisión o si es precisamente como tú dices, la campaña de Lean Building que tú veniste realizando, que quitaste un video, que pusiste más texto, etcétera, etcétera. Y claro, entonces por eso es muy bueno anotar todo. Entonces, por ejemplo, si salió ese branding o esa publicidad, anotarla. Bueno, en este, de tal fecha a tal fecha vamos a hacer branding por medio de tales medios y por medio de los modelos de atribución como dijiste ahorita, ahí podemos ver exactamente que, por ejemplo, el directo puede ser mucho del branding que si aumentó el directo es porque aumentó el branding o si viene por redes sociales podemos ver de modelos de atribución que el social está funcionando mucho y está haciendo mucha conversión dentro de lo que estamos haciendo en la estrategia de comunicación dentro del sitio. Entonces, por eso es muy bueno también tener como esos modelos de atribución también muy bien mapeados para no perdernos dentro de lo que está pasando dentro del sitio. Sí, porque realmente muchas veces se atribuyen victorias a algunos medios que no tendrían por qué y, por ejemplo, a mí me ha pasado ver, O sea, que de repente dices ay, mira, aumentamos el tráfico, hicimos un buen trabajo en SEO y lo que sucedió es que lanzaron una campaña de branding que se gastaron un montón de dólares y pues el sitio subió el tráfico pero no se puede atribuir directamente a la estrategia. Total, total, tienes toda la razón y si ves y, por ejemplo, pasó eso y si tú notaste eso en Analytics quedas como que sí, eso fue lo que funcionó y hasta ahí. Ya cuando apareces en los primeros lugares de los resultados viene la otra parte que también es SEO precisamente de toda esta analítica y de este análisis de métricas, ¿qué nos recomendarías, por ejemplo, para la gente que va empezando? Listo, bueno, cuando yo empecé, la verdad, cuando estaba yo en una agencia no había una persona encargada de la analítica entonces empecé a estudiar toda esta parte y empecé a comprar cursos donde podría como empezar a ilustrar sobre todo la parte de analítica entonces muy importante pues sí, tener un curso donde te expliquen paso a paso qué funciona en analítica, qué tienes que construir, qué tienes que ver, cómo crear KPIs, algo muy importante también empezar a meterse con toda la parte de Tag Manager que muchas personas de pronto lo ven y le da como miedo, no sé, entonces meterse por toda la parte de Tag Manager que es una parte fundamental en la analítica porque de esa manera nosotros también podemos crear lo que son eventos, sea por ejemplo hay landing page que tienen botones o un e-commerce y la mejor manera de empezar a implementar todo este tipo de Tags o este tipo de medición es por medio de Tag Manager. Aquí yo siempre ahorita mismo en la empresa siempre recomiendo que todo empezar a organizar todo desde el Tag Manager sacar todos los códigos que tengamos dentro de un sitio web e implementarlo todo para el Tag Manager. El Tag Manager para los que no sepan es una herramienta gratuita de Google donde nosotros podemos implementar todo tipo de Tags para bueno un Tag es un código todo tipo de códigos ya sea de Google Analytics de mapas de calor píxeles de Facebook píxeles de Google Ads toda clase de códigos que tú quieras implementar dentro de un sitio lo podemos hacer desde ahí sin la necesidad de molestar a la persona al programador entonces eso nos alivia mucho el camino para empezar a hacer todo este plan de medición lo ideal es como con el cliente siempre ir a la mano para saber qué es lo que queremos medir entonces si tenemos formularios empezar a medir todo este tipo de formularios cuando las personas envían un contacto hay un error muy frecuente que pasa con los formularios es que muchas veces medimos los botones cuando las personas dan clic dentro del botón y lo ideal es medir cuando una persona realmente envíe el contacto de esa manera vamos a tener una métrica mucho más real de lo que está pasando dentro del sitio y con el cliente empezar también como bueno qué quieren medir qué queremos ver qué queremos qué quieres mapear entonces si es un e-commerce contact manager podemos mapear cuando las personas dan clic en un producto cuando las personas dan clic en añadir al carrito cuando una persona da clic en comprar el producto o cuando lo quitó entonces es importante estudiar también toda la parte de tag manager de pronto estudiar algo de código también para porque por medio de tag manager podemos implementar código de manera que también le podemos decir como que yo quiero saber cuánto vale este producto y que me lo muestre en analytics es por medio de un codiguito los códigos también se pueden encontrar en foros y eso pero es muy importante también como conocer ese tipo de códigos y de esa manera podemos empezar también como a tener todos esos resultados o todo lo que pasa dentro del sitio si lo sabemos mapear por medio de tag manager en analytics en analytics hay una parte muy específica que dice eventos o objetivos donde podemos ver todo lo que pasa dentro del sitio y si son objetivos de negocio ahí lo tenemos clarísimo cómo está funcionando ese tipo de eventos que hemos realizado en un plan de medición super interesante todo lo que nos comentas pero esta es como que la parte de cómo taggeas o cómo haces qué es lo que vas a medir pero luego viene por ejemplo ahorita que estabas diciendo de los botones del formulario el otro día tenía una plática con un amigo que me dice bueno qué sería mejor por ejemplo medir el evento cuando le dan clic en enviar en un formulario o hasta que si tienes una página de gracias el evento ya en la página de gracias sí no voy a olvidar la página de gracias porque cuando la persona da un clic muchas veces pasa que la persona llenó el formulario y pasó algo malo de pronto le faltó el correo le faltó el teléfono no sé algo así entonces obviamente cuando le dan clic muchas veces dice como que este formulario le faltó un registro le faltó el número de teléfono y si vemos en Analytics nos contaría como si la persona realmente hubiera enviado el formulario entonces ahí tenemos como ese no tenemos como las métricas muy bien organizadas por eso es muy importante más bien que cuando la persona nosotros podemos configurar el formulario para que él nos entregue ese evento cuando la persona realmente envió todos los datos envió todos los datos y cuando llegó a la página de gracias ahí también podemos crear un objetivo dentro de Analytics y ese objetivo nos va a decir exactamente cuántas personas convirtieron y llegaron hacia la página de gracias pasa mucho que hay formularios que en el mismo no tiene una página de gracias sino que ahí mismo te dice que gracias entonces en ese caso tendríamos que solamente medir cuando la persona realmente configuró todos los datos e hizo ese envío eso sí se hace con un evento de Tag Manager donde le ponemos que el evento es tal la acción es tal y que solamente le ponemos una regla que obviamente así es muy difícil explicarlo sería bueno como hacer un tutorial pero en la parte de una regla para que él exactamente mande nos envíe ese evento cuando la persona envíe esa página de contacto lo que haya puesto dentro del formulario entonces de esa manera creo que es la mejor forma para medir como este tipo de formularios cuando si tenemos la página de gracias cuando llegue a la página de gracias creamos un objetivo y cuando está en la misma página de las gracias es cuando le damos esa regla que solamente se active cuando realmente la persona llenó todos los datos del formulario y se puede enviar todos los datos fíjate que también ahorita me vino a la mente algo que sucede cuando uno empieza a moverla en la analética que quieres medir todo entonces quieres un evento del scroll de si pues tienes un botón de llámanos en la parte de arriba en el footer si tienes call to actions etcétera etcétera retomando lo que nos comentabas es muy importante ver las métricas los KPIs lo que es realmente importante medirlo bien pero también después ya cuando tienes esas métricas también hay que limpiarlas porque esa es parte del trabajo precisamente de hacer la analítica dentro de un sitio web y más si es muy grande porque tienes que ver qué realmente te funciona qué no te funciona y yo creo que también esa es parte del trabajo que tienes que realizar todo el tiempo ¿no? Sí, claro entonces por eso nosotros queremos medir todo a mí me pasa en una página y yo soy feliz midiendo de todo pero como lo decía sí es muy importante tener como ese ese camino esa conexión con el cliente para realmente ver si lo que estamos midiendo si realmente le funciona a él entonces por ejemplo nosotros tenemos cada mes con un cliente el match de lo que realmente los formularios enviaron y lo que realmente ellos tienen dentro de su Excel entonces ahí vamos viendo como que bueno tenemos 300 más en Analytics pero tú solamente tienes 100 contactos entonces ahí vamos como puliendo como que bueno qué está pasando con este con este formulario si estamos midiendo bien o y ahí es cuando ya empieza como toda la parte de código entonces ya me tocaría como empezar a hablar con el de con el de programación para ver cómo mejoramos ese taggeo o cómo mejoramos toda esta parte para que para no tener como ese problema de esas diferencias de datos porque los datos siempre nos hablan entonces vemos esos datos y si realmente sabemos tener los KPIs ya podemos leerlos de una manera muy mucho mejor y si tenemos esa conexión con el cliente ya podemos hacer como ese ese match de que realmente nos puede funcionar y que no entonces por ejemplo si un cliente tiene ese KPI de que no cada mes tenemos que tener 200 contactos y nosotros vemos dentro de Analytics que tenemos 300 entonces ahí hacemos como las mejoras y también vamos viendo qué pasa dentro del sitio si ya pusimos un mapa de calor vemos cómo las personas empiezan a navegar cómo entonces ahí también vamos puliendo qué tal si colocamos un video aquí o qué tal si colocamos un banner que llame a la acción porque aquí vemos que las personas se quedan mucho más leyendo lo podemos aprovechar entonces todo este tipo de datos que nos que nos arrojan las diferentes herramientas es cuando podemos tomar decisiones respecto a la data bueno aquí ya mencionaste las herramientas pero yo creo que alguna persona que no está familiarizada o que está entrando en el mundo de deseo y empieza a ver esto y analítica y paros de calor y de confeti y scrolls y eventos y todo esto ¿qué tipo de herramientas son las que utilizas normalmente? sí bueno ahora mismo estamos utilizando Lucky Orange para una persona nichera o que quiere empezar a ganar dinero por medio de sus blogs les recomiendo Yandex métrica gratuita y tiene lo mismo que Lucky Orange o Hotmart todas estas tres las recomiendo para la parte de mapas de calor ahí podemos ver todo lo que es scroll podemos ver los mapas de calor podemos ver videos de cómo las personas se manejan dentro del sitio y Hotmart Lucky y Yandex tienen como versiones gratuitas tienen como hasta dos mil visitas creo más o menos eso es súper importante Data Studio súper importante también porque ahí es donde vamos a empezar como a verificar todo el plan de medición que creamos con un cliente entonces con este plan de medición vamos a ver exactamente las visitas si tenemos con las conversiones podemos hacer conexiones con diferentes tipos de herramientas si tenemos publicidad en Facebook tenemos publicidad en Google Ads después podemos tener completamente en Data Studio completamente todo mapeado entonces eso es súper importante tengo tenemos también Screaming Frog donde también podemos hacer auditorías y también graficarlas dentro de Data Studio entonces dentro de Screaming Frog importante podemos ver el tiempo de cada URL dentro del sitio podemos ver cuando hacemos las conexiones con Analytics y Data Studio y Search Console podemos ver las personas cuánto tiempo se quedan podemos ver los clics podemos ver las impresiones todo esto lo unificamos y también lo montamos dentro de Data Studio Data Studio es como el centro el centro de todo porque ahí podemos tener lo que realmente queremos y Google Analytics que realmente ahí también vamos viendo qué podemos tomar de decisiones también tenemos como los eventos mapeados entonces también es otra de las herramientas que uso para eso súper interesante todo lo que nos platicas porque a final de cuentas va muy de la mano el SEO con toda la analítica ya cuando estás trabajando por objetivos inclusive también para la gente que se dedica a hacer nichos porque yo creo que también una bueno tú que empezaste haciendo nichos y todo esto toda esta analítica te ayuda a ver cómo puedes mejorar esa tasa de conversión dentro de tu sitio web es que si no se puede medir no se puede mejorar entonces cuando tienes medido realmente lo que pasa en tu sitio es cuando realmente puedes tomar decisiones y buenas decisiones porque la data te está hablando entonces y si estás a ciegas no estás haciendo completamente nada entonces vas a empezar a tocar por aquí por allá yo creo que esta URL es la que me sirve y realmente cuando ves en la data que está funcionando es otra cosa entonces ahí es cuando vemos toda esa data otras herramientas que te puedo ZenRose, Href también la usamos mucho porque también las conectamos con Data Studio sí pero aquí lo que me llamó la atención entonces tú lo que haces es conectar Screaming Frog lo conectas por medio de las APIs ¿no? conectas Analytics conectas creo que también bueno puedes conectar Search Console y Pitch Speed y también puedes conectar de una vez ahí a SEMRush y a Hrefs ¿no? entonces ya te sale todo el tablero y de ahí ya lo jalas hacia Data Studio exacto en Data Studio ya podemos ver exactamente por ejemplo esta URL y si lo tenemos conectado con Hrefs podemos ver los links entrantes que tiene también podemos ver los links que salen podemos ver cómo se comporta esa URL en los últimos seis meses entonces y si es una URL de objetivo podemos ver exactamente qué ha pasado con esa URL entonces sí es súper importante eso sí porque ya tienes un universo general o sea ya haciendo todo este tipo de conexiones como tú bien dices puedes ver el tiempo de carga de la página cuántos usuarios entraron si ha tenido visitas en los últimos meses cuántos enlaces entrantes tiene cuántos enlaces salientes tiene entonces tienes todo un universo que te va a permitir tomar decisiones para tu estrategia SEO total total sí sin eso creo que estaríamos a ciegas y cada vez las herramientas nos dan mucho más evolucionan de una manera increíble que hace 10 años la verdad no sé pues ahora mismo que empiezo a ver como todo lo que hacemos yo hace 10 años como que ve como yo hacía todo lo que hacía sin todas estas herramientas entonces es muy chévere como tener esa posibilidad de tener todo mapeado tener como una herramienta tan sencilla como Screaming que te muestra que es un monstruo en la parte de datos que te muestra exactamente qué pasa en tu web entonces eso es muy increíble a la hora de uno de empezar a hacer una estrategia SEO sí yo creo que es una de las herramientas fundamentales que hay que empezar a si no la tienen descarguen la gratuita tiene que para 500 para 500 urls pero pues sí es fundamental y empiecen a moverle porque fíjate que yo me he tocado me ha tocado en muchas personas que están empezando en SEO cuando les empiezas a hablar de analítica ponen sus ojos así de no yo no pero sí es súper importante ¿no? sí total total de todo por ejemplo ahí ahora mismo queríamos como empezar como automatizar también toda esta parte de analítica y hay cosas que se pueden hacer con Bitquery se pueden hacer con con Python entonces ahora mismo en la empresa estamos creando un software que que nos diga como como que puede pasar en el futuro con 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 ciertas webs entonces queremos como tratar de predecir en ese tráfico que ha tenido a ver en donde pronto puede mejorar o no si hacemos tales acciones predecir como como ese tipo de tráfico estamos trabajando mucho en ello pero pero ahí vamos suena suena muy interesante sí sí ahí luego cuando cuando la tengas nos platicas cómo va y cómo funciona porque estaría súper súper genial poder hacer eso sí total sí porque por ejemplo podemos saber exactamente cómo nos fue si hacemos tales acciones podemos ver cómo nos puede ir en el día de la madre por ejemplo podemos ver cómo nos va en diciembre cosas así por el estilo entonces está muy interesante decir como ese software que estamos como realizando pero eso es un trabajo enorme ¿no? porque tienes que hacer como que los la proyección entonces sacar por ejemplo tomar todas las las variables todos los datos total sí sí tomamos todos los datos de todo el tiempo que tiene como esa página en específico y ahí empezar a analizar también cuántos clics impresiones todo ese tipo de datos Big Data prácticamente y empezar a ver qué pasa dentro del sitio sí 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 es súper interesante eso nos daría para como para cuatro podcasts más cuando empezamos a hablar de automatización Big Data manejo de Big Query y todo eso es otro mundo ¿no? sí sí total bueno Chuck también hay otra pregunta que estoy haciendo para todos los CEOs sobre todo nosotros que estamos en Latinoamérica que tú que ya llevas tanto tiempo en el medio y trabajando tanto del lado de los nichos como del lado de agencia y para empresas ¿cómo ves en la actualidad el CEO en Latinoamérica? yo la veo que está creciendo muchísimo y eso me gusta mucho cuando yo empecé como te dije yo empecé a buscar trabajo a ver y realmente encontré una empresa que solamente buscaba alguien que supiera el CEO y ahora es muy increíble como el nivel ha crecido tanto que estamos como no al nivel de Europa pero si vamos como en un nivel donde las personas estamos creciendo mucho hay mucha información la información está a la mano entonces hay muchas personas en Latinoamérica que estamos muy pendientes de todo lo que pasa entonces y realmente se está creando como esa comunidad dentro de los diferentes países en Latinoamérica entonces ya por ejemplo ya está el COD ya hay diferentes eventos por ejemplo en Wordpress en cada ciudad entonces veo que está creciendo mucho está creciendo mucho y eso es muy bueno para el mercado porque ya cada vez las empresas también ven que necesitan una persona que haga SEO que haga tráfico o que esté en la parte analítica por ejemplo en muchas agencias que donde yo he trabajado casi ninguna tiene un campo solamente de analítica ya veo empresas donde ya le están apostando mucho solamente a un tener solamente un grupo de analítica un grupo de SEO un grupo de tráfico entonces muy importante veo que está creciendo mucho y eso es muy chévere para el mercado aquí en Latinoamérica Sí es algo muy importante sobre todo esa transformación digital de la que hablamos pero no solamente de redes sociales o de tráfico o sea porque si tienes razón yo conozco aquí en México también varias empresas y varias agencias que solamente tienen su departamento de ads de redes sociales y a lo mejor hacen un poquito de SEO pero realmente no desarrollan ese músculo de la analítica que es central que recuerdo mucho por ejemplo cuando platiqué con tu paisano Jorge Jaramillo que él me decía que él en donde trabajaba anteriormente era así ¿sabes qué? el data scientist es el que va a decir si funciona o no funciona entonces yo puedo creer que es la mejor idea del mundo pero si realmente los datos y esa analítica me dice que está funcionando o no funciona es cuando se toman decisiones sí total pero me acuerdo últimamente el año pasado en varias universidades me llamaron para dar clases entonces con muchos estudiantes que estaban ahí en diplomado yo les dije bueno ¿qué negocio tienes? ah tengo tal y yo creo que me buscan por tal la gente siempre tiene como una creencia como que yo creo que la mejor palabra para esta para mi negocio es tal cosa y cuando buscamos las herramientas y vemos la data vemos que realmente tu negocio funciona por tales palabras claves tal URL la que realmente te funciona entonces la data es la que te va a decir completamente todo sobre tu sitio entonces el data es primordial en una empresa en un negocio en un nicho todo y de esa manera es que podemos tomar esas decisiones buenísimas exactamente para crecer que es lo que queremos Choc de verdad te agradezco mucho tu tiempo se nos fue volando como siempre digo aquí en el podcast tenemos cierto tiempo en dado caso que alguien de la audiencia te quiera contactar ¿por qué medios lo puede hacer? por Linkedin ahí estoy como Choc Peñalver me pueden encontrar en Instagram también solamente con colocar mi nombre en cualquier red social me pueden encontrar estamos siempre colocando mucha información dentro de loscreativos.com ahí no es mi blog pero es como donde compartimos la mayor información de SEO analítica redes sociales todo entonces por ese medio también me pueden contactar y si ves aquí mira de arriba ahí tengo los tres sombreritos el black el white exactamente entonces entonces en el blog de los creativos ahí colocamos como todo ese tipo de información y por ahí me pueden contactar y no solamente de analítica sino también tu amplio carrera que llevas como SEO porque sé que tienes cosas extraordinarias en SEO pero este podcast era de analítica y por eso platicamos de analítica perfecto no Miguel muchísimas gracias por la entrevista muy chévere no te agradezco a ti tu tiempo y estamos en contacto y espero que pronto nos reunamos a tomarnos unas cervezas que nos hacen falta ay ojalá unas buenas chelas como decimos acá en México te mando un abrazo muy fuerte Chuck cuídate mucho lo mismo Miguel que estés muy bien hasta luego bye gracias por llegar hasta aquí esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio si te gustó este podcast recomiéndanos suscríbete y comparte esto fue Top SEO Suspect is armed and dangerous I repeat the suspect is armed and dangerous y